¡Ey! Pues compa, tantas cibernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén... No se te... no se te ve bien la cara. Eh... ¿Quién va un poco? Ah, no lo es. ¿Qué? Bueno, el caso es que si no se ve bien la cara, no importa. Eh... Resulta de que... Bueno, ¿qué opinarían ustedes de que subiera? ¿Sabían? Bueno, no. ¿Sabían ustedes que hay videos de Primo Escarcha censurados? No, neta, neta. Hay videos de Primo Escarcha que YouTube ha cancelado. Ha cancelado, en serio. O sea, incluso hay videos... Hay videos que no se han subido. O sea, creo que como dos videos o tres que no se pudieron subir al canal por algunas extrañas razones. Como que... Eh... Copyright, como que... Tienen mucho... A... A muchas cosas de censura. Como... Eh... Escenas sexuales. Eh... Desnudos e implícitos. Explícitos. Ah... No sé. Fernando sale mostrando su pito. O sea, no sé. Ese tipo de cosas que YouTube no acepta. Bueno. Al menos el canal de Primo Escarcha no lo acepta. Pero, ¿qué creen? Antiescarcha sí lo acepta. O sea, pero, obviamente, esto lo discutí con Fernando. Obviamente, yo no estoy grabando este video sin que él lo sepa. O sea, yo le dije que iba al baño a masturbarme. Pero es mentira. Realmente estoy haciendo este video para decir que a lo mejor puede ser. ¿Quién sabe? Hay una posibilidad de que esos dos videos que no se subieron al canal de Primo Escarcha lleguen a estar en Antiescarcha. Por esas razones que les estoy diciendo. Bueno, pues, desnudez, Fernando con su pito, ya saben. O sea... Exhibicionismo. Exhibicionismo. Y salen cultos satánicos, incluso... Vaya. Tanto así ha sido la censura que hay un video donde salimos mostrando las nalgas mientras nos batimos de... De... Mierda. O sea, nuestra propia mierda la agarramos así con las manos hasta los pumpos de mierda. Y nos lo ponemos en la cara y en todo eso. O sea... Coprofagia. Coprofagia. O sea, imagínense. Tanta... Tanta cochinada. Tanta... Depravación junta. O sea... No saben, incluso... Ustedes nunca han visto lo que Fernando y yo hacemos detrás de las cámaras. Nos besamos. O sea... Así, así les digo. Somos homosexuales. O sea, somos homosexuales. O sea... Claramente... A partir de ahora, en serio, aquí públicamente les digo, soy gay. O sea, me paso la saliva con Fernando. O sea, es en serio. Es difícil aceptarlo. Pero es que es así. Ok. No, no es cierto. Nada de eso. No, no es cierto. Pero en serio... No, pero la parte de que hay dos videos de que nunca subimos a Primo de Carcha por algunas razones y no... No estoy diciendo nada de exhibicionismo. Es mi zupito de Fernando. Oh, no. Todo eso. Pero sí, hay dos videos. Se lo hubo subido a Primo de Carcha. Bueno, no puedo grabarlo, pero incluso si viene la cara de mi... De ahora sí que otro primo que tengo, o el primo de un amigo. En serio, sí, eso está cagando mucho la risa. Y bueno, no sé, esto se lee el plano. Bueno, ya. No ha tardado mucho. Quizá alguna vez se suba uno de estos videos. Yo les aviso por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por... No sé, por X video, le eché 69. No sé, ya saben ustedes. Bueno, y eso es todo por hoy. Besitos y nos vemos el viernes. Y ya veré si subo luego los videos. Pero bye y adiós. Adiós. Tengo mi dedo aquí, así que no estoy grabando. Ok, ya, ya no grabamos nada. ¿Ah? No, ya lo corté, Juan. No, ya lo corté.